Bienvenidos a Diálogos Punitivos, boletín académico al alcance de todos. El deber de denunciar es una obligación constitucional y legal de las personas naturales, sean particulares o servidores públicos. Sin embargo, no es claro si este también es aplicable a las personas jurídicas. Por ello, en esta ocasión nos preguntamos, ¿tienen las personas jurídicas un deber de denuncia? El deber de denuncia le asista a toda persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo. En algunos casos, su incumplimiento podría cargar consecuencias tan graves como una pena por el delito de omisión de denuncia en particular, o el abuso de autoridad por lo mismo. Generalmente, este tiene tres límites, la garantía de no autoincriminación, el secreto profesional y el deber de fundamentación suficiente de la denuncia. Aunque es mucho lo que la jurisprudencia ha desarrollado sobre la naturaleza y alcance de este deber frente a las personas naturales, es muy poco lo que se ha aclarado en relación con su aplicación para las personas jurídicas como empresas, fundaciones y demás organizaciones. Consideremos el siguiente ejemplo. El abogado de una empresa descubre que el vicepresidente financiero de una compañía ha alterado los balances para evadir el pago de una cuantiosa suma de impuestos. Inmediatamente, alertó a la Junta. Para responder, conviene empezar por distinguir entre el deber de denuncia y el delito por omisión de denuncia. Aunque todas las personas tienen el deber de denunciar las conductas que la fiscalía investiga de oficio, no cualquier incumplimiento constituye un delito. En el caso de los particulares, la omisión de denuncia solo es delito cuando se refiere a conductas muy graves, como homicidios, secuestros, narcotráfico o terrorismo. En el caso presentado, la conducta no encuadra dentro de ellas y por eso el riesgo de incurrir en el delito referido es menor. Sin embargo, esto no quiere decir que el abogado o la organización no tengan el deber de denunciar, ni que su incumplimiento no conlleve a otras sanciones, como las que imponen autoridades administrativas, como las superintendencias, asociaciones comerciales y gremios industriales. Por eso, es muy importante tener en cuenta cuáles son los límites al deber de denuncia en el contexto típico de una empresa. Si bien es cierto que las personas jurídicas no responden penalmente, sí pueden hacerlo en otros ámbitos, por ejemplo, en los procesos sancionatorios ante las superintendencias, frente a los cuales la Corte Constitucional ha reconocido esta garantía. En principio, ninguna persona, natural ni jurídica, debería estar obligada a revelar información que comprometa su responsabilidad ante una eventual sanción del Estado. Sin embargo, el asunto es complejo y por eso le hemos dedicado un video completo. De otro lado, el secreto profesional debe garantizarse también en el contexto empresarial. En general, ninguna empresa debería estar obligada a divulgar documentos de una relación protegida porque el servicio fue prestado por una persona natural. Por ello, los hospitales deben garantizar la reserva de los documentos de la relación médico-paciente y las firmas de abogados deben hacer lo propio respecto de la de abogado-cliente. No obstante, la Corte Constitucional aclaró que este privilegio no aplica al sector financiero tratándose de casos de lavado de activos, narcotráfico y trata de personas, entre otras excepciones. Finalmente, en cualquier organización existe el deber de verificar que la información que se suministra a la autoridad tenga un grado de fiabilidad y concreción. Ninguna organización está obligada a denunciar toda la información que pueda tener alguna relevancia jurídica, sino únicamente aquella que sea pertinente, suficiente y útil para encauzar una investigación formal. De lo contrario, lejos de colaborar con la justicia, se estaría contribuyendo a un desgaste innecesario. En el ejemplo, la organización debe iniciar una investigación que determine la veracidad de la información que ha descubierto el abogado. Si llegas a encontrar elementos útiles que apunten a la responsabilidad del vicepresidente en la defraudación de los accionistas, debe comunicarle a las autoridades y colaborar con la investigación que se adelante. Todo ello, por supuesto, en el marco de los límites ya referidos. En la vida real, la respuesta depende de las particularidades del caso en concreto. Por eso, es fundamental para cualquier empresa considerar la naturaleza y los límites del deber de denuncia al diseñar sus políticas de cumplimiento y mecanismos para la prevención de delitos. Como se ve, el incumplimiento de este deber puede acarrear sanciones para la persona jurídica de variada naturaleza y, en casos extremos, implicar la responsabilidad penal de sus dirigentes o representantes. Por último, esperamos que esta primera entrega de diálogos punitivos haya sido de su agrado y, por eso, si le gustó el video y le parece interesante la discusión, lo invitamos a suscribirse a este canal y seguir todo nuestro contenido. Asimismo, a consultar nuestra columna escrita, en la cual encontrará todos los detalles e información relevantes sobre este asunto. Para consultar el contenido completo de nuestra publicación, accede a dialogospunitivos.com e, igualmente, lo invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta la próxima. Esto es Diálogos Punitivos, boletín académico al alcance de todos.